Ahora ya está grabando Con colorín aquí Oye, deja mi chaqueta Mira, mira, mano Yo no he dejado mi chaqueta No, no he dejado mi chaqueta ¿No traes un chaquetón? Sí, para Carlos Y hay un chaquetón ¿Qué es lo que está grabando? Bravo, los Gin Tonics De verdad Hay que ver productos tan cultos que tenemos ¿Este bar cómo se llama? ¿Este bar cómo se llama? Nuba Pues después vamos a poner Gin Tonics en el bar Nuba Nuba, hay una gente de viajes se llama Nuba ¿Tiene algo que ver? ¿Esto tiene algo que ver con la gente de viajes? ¿Nuba? ¿No? Hay una aquí que se llama Nuba ¿Nuba? ¿No? 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 Te estamos inmortalizando, eh, para la posteridad. Ah, esto hay que grabarlo también, pero no es. Yo soy un videoblogger muy famoso. Es el que tiene más seguidores en YouTube de Sevilla, eh. No, de verdad, eh. Y de parte de... en Cuba también es el número uno. Tengo un video con 19.000 visitas. Lo hice a... a Joani. ¿A dónde? A Joani. ¿Tú pon Joani, itinario vlogger? La disidente cubana más importante. De... de allí. El bar Nuba. Oye, quiero decir... quiero hacer algunos comentarios, quiero hacer algunos comentarios. Nuestra barma... ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. Muchas gracias, Carolina. Brindemos por Carolina. Brindemos por Carolina. Brindemos por Carolina. Carolina, te tenía que ver, pues espérate que voy a ponerle el brindis. Brindemos por Carolina. No sé, ah no, no ha salido el brindis. Brábalo otra vez. 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 Ahora, ahora, ahora. Ahora, ya. Ahora ya te venía allá. Vale, ya lo hemos comenzado. ¿Cuánto tiempo hemos puesto? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.